La Biblia de la Iglesia La Biblia de la Iglesia Te necesitan, nos extrañan, nos quieren y nos están esperando La biblioteca nació después de 10 años del voluntariado Nos hicieron una donación de libros muy grande Y entonces junto con la biblioteca que estaba dentro del hospital Unificamos las dos bibliotecas e hicimos la biblioteca La biblioteca cumple el mismo rol que el voluntariado hospitalario Con la diferencia que no hace visitas de salas Pero sí hace visitas, por ejemplo, ahora en este momento Los cuentacuentos hospitalarios son los únicos que vienen Los otros cuentacuentos se quedaron en otro lugar Pero venimos a contar cuentos una vez a la semana Tratar de apoyar a la parte médica de todas las cosas Por ejemplo, nosotros hemos formado un grupo Como decía Mari, de rutas sin accidentes Porque realmente había muchos accidentes Y de pronto uno tratar de evitarlo antes que sucedan Esa es una de las misiones que la biblioteca de pronto se encomienda ¿No?